En todas las discotecas, en todas las pulquerías, no falla algún albañil En los rodeos y cantinas, chalán con el albañil y enseguida la mesera Un hidargo con los maestros, los reyes de la cuchara, tienen de a cuatro y de a cinco damas bonitas y bravas Los chalanes traen de a dos puras morritas fragadas Preparen del enchilón, que se oiga fuerte el orteño Atiendan a los más guapos, los más fieles y coquetos Los reyes de los albures en todo México entero Más mezcla maestro, o le remojo los adobes Para todas las mujeres guapas Déjame voy al trabajo, quiero pedirte un favor Pones a enfriar las cervezas, pides pulque del mejor Que preparen los curados, el aloe y el tejón Ya se va este panzuncito, el que más te ama chiquita Poyesía de los chingones, de los maestros chaparritas Los reyes de la cuchara, de la cal y el cemento En todas las discotecas, en todas las pulquerías No falla algún albañil, en los rodeos y cantinas Chalampo en el albañil, y enseguida la mesera En todas las discotecas, en todas las pulquerías No falla algún albañil, en los rodeos y cantinas Chalampo en el albañil, y enseguida la mesera Comida algo con los maestros, los reyes de la cuchara Tienen de a cuatro y de a cinco damas bonitas y bravas Los chalanes traen de a dos, puras morritas bragadas Preparan el erenchilón, que se oiga fuerte el norteño Atiendan a los más guapos, los más fieles y coquetos Los reyes de los albures en todo México entero Música 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 Música